Bienvenidos, amigos de YouTube, a otro video más de este canal de Aloe Aspergiano. En esta ocasión, en Conversando con un Astri, vamos a entrevistar a Cris Martínez. Bueno, Cris, ¿podrías hacernos una breve presentación tuya? Claro que sí, Diego. En primer lugar, saludos a toda la gente de YouTube que visita tu canal. Mi nombre completo es Cristiano Alberto Martínez Horta. Soy una persona con el llamado Síndrome de Asperger. Y soy un chavo egresado de la Universidad Tecnológica de León, que está ubicada en mi país, con un título en trámite de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, enfocada a lo que es la multimedia y el comercio electrónico. Soy testigo de Jehová Bautizado y aquí estamos en el canal, amigos. Bueno, Cris, ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su vida. Primero que todo, ¿qué edad tiene? En primer lugar, tengo 21 años de edad. La segunda pregunta es, ¿qué sabes del Síndrome de Asperger y cómo lo descubriste? Bueno, miren, para empezar, en primer lugar, lo que sé del Síndrome de Asperger es que es una condición que entra dentro de una neurodiversidad que no es catalogada como una enfermedad como tal. Mejor dicho, que no debe ser catalogada como una enfermedad como tal. Esta caracteriza al individuo que la tiene o que es, mejor dicho, que tiene limitaciones en el ámbito social, tiende a entender bromas, sarcasmos, metáforas de manera literal y puede tener este... mejor dicho, dar la impresión de ser alguien soberbio, pedante, creído, o sea, alguien que se siente el sabelotodo, por así decirlo. Y descubrí el Síndrome de Asperger como algo muy curioso porque yo empecé a ver en serie de televisión abierta de mi país un programa que se llama La Teoría del Big Bang. En ese presenta al famoso Sheldon Cooper. Investigando en Wikipedia respecto a la serie, me topé con el Síndrome de Asperger y al pensar a leer las características del mismo, pues dije, no, entonces aquí yo entro en este rango de características porque, la verdad, esto es lo que realmente me identifica a mí. Y eso es así, de esa manera como fui descubriendo el Síndrome de Asperger por esa serie de televisión. Ya. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿es para usted el Síndrome de Asperger una discapacidad? Pues mira, digo, discapacidad lo define la real academia de la lengua española como cualquier cosa que incapacite a un individuo para hacer algo en un determinado ámbito. Pero yo, sin embargo, no veo que el Síndrome de Asperger sea una discapacidad porque independientemente si seamos personas con el Síndrome de Asperger, con un Trastorno Límite de Personalidad o Borderline, Síndrome de Down o cualquier otro, pues obviamente todos tenemos alguna cierta limitación en algo pero, sin embargo, con ayudas profesionales podemos seguir adelante. Porque en realidad, sea uno Asperger o neurotípico o cualquier otra enfermedad, como las que mencioné anteriormente, pues obviamente comete uno errores y es por eso que para mí el Asperger, aunque he tenido malos entendidos con muchas personas respecto a las características del mismo, no me supone una discapacidad porque todos somos buenos en algo y en algo también batallamos. Bueno, y en esta otra pregunta que plantearon, ¿usted desearía no tener Asperger? Pues lo que en realidad desearía sería cambiar lo negativo del Asperger para poder triunfar en la sociedad. Poder tener un día a día sin tener que estar sufriendo demasiado por adaptarme al ritmo en el que van las demás personas. Yo personalmente cambiaría nada más lo negativo del síndrome de Asperger, pero lo positivo lo dejaría. Y la otra pregunta es, ¿qué retos ha planteado en su vida en tener un TEA, un trastorno del espectro del autismo? Pues mira, sí han sido diferentes retos porque en primer lugar, yo cuando era un chico de unos 5 años, 6 años aproximadamente, pues no había tanta discusión respecto al síndrome de Asperger en el país. Y de hecho, todavía sigue habiendo poca discusión respecto al mismo, pero a comparación de ese tiempo, ha habido grandes avances. Una de las dificultades que he presentado es entender los sarcasmos y las bromas de compañeros de trabajo, de escuela, porque luego me las tomaba en ese entonces de manera literal y la paciencia se me acababa y pues explotaba contra ellos y les empezaba a decirles sus verdades, les empezaba a decir casi casi de lo que se iban a morir. Ese es uno de los primeros retos que me enfrenté con el síndrome de Asperger. Otro de los que me sigo enfrentando actualmente es respecto a las texturas, olores y sabores de ciertos alimentos, porque es bien sabido que a veces los Asperger pueden tener problemas respecto a comer ciertos alimentos que la población eurotípica se los come fácilmente. En mi caso, las comidas típicas del país, de México, son los frijoles, algunos guisados en salsas, los huevos en diferentes variantes. Y he tenido problemas con eso porque para evitarme hacer un colapso respecto a eso, le digo a la persona, sabe que no me gusta esto y le pido una disculpa si lo ofendí por haber rechazado su comida que me pudo ofrecer. Esta es otra de las que me enfrento actualmente, aunque gracias a los avances que ha habido en el campo, pues obviamente ya pudo comer un poco más de alimentos que cuando era un niño. Ese es otro de los retos que he enfrentado como Aspi. Y otro que me sigo enfrentando actualmente es siguiendo el ritmo normal de las personas, pero de poco en poco se van superando esos retos. La otra pregunta es, ¿cómo ha sido su vida antes y después del diagnóstico? Pues mira, mi vida antes del diagnóstico fue algo muy complicado, la verdad, porque como te decía en la pregunta anterior, no había mucha discusión del síndrome de Asperger en el país en ese entonces. Y en muchas ocasiones algunos comportamientos míos hacen que otras personas me tildaban de extraño, raro, demente, loco, frívolo, friki, demente, soberbio, pedante, y muchas otras. Y en ese entonces pues yo decía, bueno, pues es que yo soy así, pero los demás no me llegan a comprender bien el porqué de mi personalidad, el porqué tiendo a reaccionar de una manera cuando estoy presionado por tantos estímulos que recibo. Ya cuando recibo mi diagnóstico de parte de un profesor de la universidad que es psicólogo, entonces ahí sentí que ya la vida, ahora sí, tengo un motivo, ahora sí el porqué saber de mis comportamientos desde que era un niño, el porqué tengo algunas características especiales que me difieren de los demás, y de esa manera puedo darle un poco más de sentido a mi vida para no sentirme tan vacío por culpa de esto, de las características negativas del síndrome de Asperger. Y es por eso que cuando ya obtuve el diagnóstico de este psicólogo, pues obviamente la vida cambió un poco para mí, un poco para bien, porque ya más personas ahora sí comprenden mejor que mis comportamientos no son porque me creo mucho, porque me siento el niño con sentido, cosas de ese estilo. La otra pregunta es, ¿qué temas de interés le gustan? Pues mira, temas de interés, tengo varios. En primer lugar están los temas espirituales, que son los que abordamos ahí dentro de la congregación cristiana a la que estoy asistiendo, de los testigos de Jehová, ese es uno. Otro de los temas que me enfoco mucho es la informática, inclusive en mi muro de Facebook posteo de cuando en cuando chistes respecto a ese ámbito para poder reírme de las locuras que pasan seguido en mi trabajo. Otro de los intereses son los videojuegos. Me gustan mucho los videojuegos desde que era niño. Recuerdo cuando me quedaba hace dos, tres horas después de clases para jugar con la Playstation, hay diferentes tipos de videojuegos, de peleas, de carreras, de disparos, etcétera, etcétera. Y actualmente sigue siendo uno de mis tópicos preferidos, aunque por la situación económica que aqueja a todo el mundo, pues no me puedo permitir a veces jugar nuevos videojuegos como se debe realmente. Y por último, el otro tema de interés mío es la música. Y semana a semana en mi muro de Facebook posteo un collage de aproximadamente 20 discos que escucho esa semana para que más personas puedan ver la variedad de música que hay a nivel mundial y no se queden tan solo con las propuestas que les dice la televisión o la radio o las redes sociales. Bueno, la otra pregunta es que si usted ha hecho, digamos, algo por difundir o informar sobre el síndrome a otras personas. Bueno, lo que yo he hecho en redes sociales es postear diferentes posts que hablan respecto a algunas características de las personas con el síndrome de Asperger, experiencias de algunas personas que a pesar de eso han podido salir adelante y triunfar en algunos ámbitos de su vida, también con compañeros de trabajo, dentro de la misma congregación en la que estoy asistiendo y con otros hermanos en la fe, con los que me reúnen en las famosas asambleas. También aprovecho para que más personas conozcan mejor el porqué de mis motivos y no lleguen a juzgar de que estoy falto de fe o cosas de ese estilo, sino simplemente más que nada es por eso mismo, por el asperger. Y así de esa manera también yo lo difundo personalmente con más personas que conozco para que entiendan un poco mejor los diversos comportamientos que son característicos del mismo. La otra pregunta es, ¿qué opina usted de los estereotipos que hay en los medios de comunicación sobre los TEA? Pues, con el respeto de los demás, son absolutamente errados y estúpidos, porque la mera verdad, dentro del mismo trastorno del aspecto autista, entre el cual se incluye el síndrome de Asperger, hay una gran variedad de pensamientos, ideas, creencias, ideologías, convicciones, etc. Como para que los medios nos cataloguen como alguien que nos hablamos así como soy un robot o cosas de ese estilo. Y no más que nada es que, en vez de comentar estereotipos tan rúpidos, tan neófitos, pues difundan la variedad de pensamientos e ideas que existen entre cada uno de nosotros. Porque la mera verdad es que algunas personas que se empiezan a informar del síndrome de Asperger mediante lo que muestran los medios de comunicación, pues se pueden quedar mal informadas respecto a nuestros comportamientos. Porque, en mi caso, muchos piensan que no soy una persona ASPI porque piensan que debido a los avances que he obtenido en la oratoria, gracias a las clases que dan ahí en la congregación semana tras semana en una reunión llamada Escuela del Ministerio Teocrático, he mejorado mucho mi forma de expresarme y darle énfasis a las cosas que realmente quiero dar. Y es por eso que muchas personas dicen ah, pues tú no eres ASPI porque no hablas así monótono como robot. Y es por eso que los estereotipos de los medios de comunicación sí me parecen estupidísimos por eso. En vez de eso deberían divulgar la gran variedad de pensamientos e ideas que existen entre nosotros. Y la última, bueno, si ya no es tanto una pregunta, sino ¿qué mensaje deja usted a otras personas o qué otra cosa quiere opinar? Ah, bueno, mira, en primer lugar te quiero agradecer por la oportunidad que me diste para dar mi humilde punto de vista respecto al síndrome de Asperger en tu canal de YouTube mediante una entrevista. Y también quiero aprovechar para enviar saludos y mis más sinceras felicitaciones a otros amigos que también son ASPI que a pesar de todos los problemas que han pasado durante lo largo de su vida, pues han podido seguir adelante. Y también quiero aprovechar para que más personas se puedan informar de que en los trastornos del espectro autista hay gran variedad de ideas, pensamientos, ideologías y que no solamente se queden con lo que les mal informe en los medios de comunicación. Y por último quiero aprovechar para enviar agradecimientos a todas esas personas que a pesar de todas mis rarezas que en algún momento les hicieron sentir mal o algo, expresarles mi más profundo cariño hacia ellos y mi más profundo agradecimiento por esas personas. En especial a un amigo de la congregación en el cual estoy trabajando con él en su negocio y el cual me ha ayudado muchísimo para poder desempeñarme todavía mejor en lo que es en el ámbito social. A ese amigo mis más sinceros agradecimientos, amigo. Sería todo. Bueno amigos de YouTube, esta fue toda la entrevista y espero que este video les haya gustado. Si es así espero que lo compartan, le den like y hasta otro video.